Los huecos en la zona de Panorama, ubicada en la vía Durán-Tambo, son tan profundos que afectan a todos los carros que circulan por la zona, especialmente a los buses de servicio urbano. Y estos carros son nuevos, rapidito se acaban, hermano. Se dañan. Se acaban, hermano. Semanal bajan los paquetes aquí estos carros. Semanal el carro es nuevo todavía, hermano. Debido a esta problemática, los conductores de los buses urbanos del Cantón Durán amenazaron con suspender el servicio en esta zona, puesto que todas las calles del sector de Panorama están intransitables. Ya desde el lunes no vamos a dar servicio acá, acá dentro de Panorama, desde el día lunes. ¿Van a suspender el servicio? Sí, porque están pésimas las condiciones del camino. Entonces vamos a suspender desde el lunes. Los carros pequeños también son afectados, puesto que algunos huecos tienen hasta 20 y 30 centímetros de profundidad, por lo que los conductores piden atención de las autoridades. No, no arreglan. Pueden ir un asfalto suave y otra vez se daña con la lluvia. ¿Los carros se dañan? Bastante, sí. Amortiguadores, incetas, todo eso se daña. Está terrible, no arreglan hoy, ya tiene chance. Rogamos a las autoridades de esta ciudad que arreglen, por favor. Y es que cuando llueve en la zona, muchos carros se destruyen al caer en los huecos, porque no se ven, sobre todo en la noche. Mientras está seco, en cambio, todas las calles y avenidas del sector de Panorama están llenas de polvo, problemática que incluso afecta al personal médico y a los pacientes del hospital del Cantón Durán. Leonardo Flores.